Este es el resumen del encuentro de cuarto de final entre Raniza vs Olympia United Y el partido inicia rápidamente con la primera oportunidad para Raniza Esperando, Obed rápido para intentar desperfilarse con la parte izquierda Obed, 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 Obed ¡Ojo, Obed! ¡Ojo, Obed! ¡Gol! Luego desde Murga, Raniza tuvo una más En este momento tendremos ya lo que va a ser el 5 vs. Lico La juega hacia el lado izquierdo con el... Bueno, en este caso Obed, Obed que termina tirando el centro Y llegando al minuto 4, Romo recibe y se manda un individual Olimpo lo intentaba con este remate de larga distancia que Murga lo evitaba Aunque luego pasaba esto El balón, tras el saque de banda, daba en Murga y se le metía Haciendo gol para Olimpo Luego, Olimpo lo intentó una vez más Aquí Osvaldito lo intentó de larga distancia y estuvo muy cerca Al igual que otra jugada de Raniza, que tras hacer un buen túnel El portero de Olimpo salió rápido y cerró esa jugada Y tuvo dos jugadas más Sin embargo, la tiene Osvaldito para pegarle Vamos a ver qué hace Osvaldo con el centro, le puede cabecear Baruk, la recibe rápido Baruk en un toque En dos, en tres, la pasa hacia el centro, la deja hacia atrás con Rochin, interceptado Olimpo lo intentó una vez más de larga distancia Y llegando al minuto 17, miren esto Pero tiene que apoyarse con Rochin Rochin, 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 Rochin se saca dos Increíble por parte de Rochin, le puede pegar Baruk Y aquí llegamos al minuto 18 y el Dao de la Liga daba un 3 contra 3 Ole, Lobo para pegarle Hugo Murga que lo recibe Hugo Murga, ojo con Hugo Murga Le pega Hugo Murga Marco que puede rematarla, se la deja el Lobo Lobo con una clara ocasión de gol Quiere intentar despasarse a Hugo Murga pero no puede Se la pasa a Hugo Murga Hugo Murga para pegarle, no Se la deja Obed Obed, Obed por uno Obed, Obed, Obed Esta primera parte que se está por terminar Pero ojo, miren Marco Bueno, Marco Bueno que le pega a Hugo Murga Ya en el segundo tiempo, Olimpo tenía la primera con este tiro libre Se visualiza, le pega de pierna derecha Murga la tapa, se está Y aprovechando la superioridad Olimpo también decidía sacar su arma secreta de gol doble Y pudo aprovecharla con esta jugada Que fue un remate sin mucho peligro A las manos de Murga La presidenta de Ranice estaba en la grada Y su equipo respondía de esta manera Luego los dos equipos lo intentaron con remate de larga distancia Que todos se fueron por arriba Y ninguno fue con mucho peligro Y aquí Ranice pedía el penal presidente Siendo el turno para Barca Barca ya se prepara, le va a pegar de pierna derecha Pero no pasó mucho tiempo Que por la presión de Olimpo Ranice se equivoca Y Murga tuvo que salir de una forma Que para el colegiado y el bar Fue muy peligroso Porque tras revisarla Se llevaría una tarjeta roja Que si Ranice pasa Lo dejaría fuera de la semifinal Estar acercándose al 6-2 En ese momento también Olimpo tendría su penal presidente Y bueno, sería a cargo del shootout Ese cronómetro ya está en efecto Marco Bueno la va a buscar de pierna derecha Luego Choa se equivoca En intentar hacer un poco de tiempo Debido a que se llevaría una tarjeta amarilla Y dejaría a su equipo con dos jugadores men Y la superioridad lo aprovecharía Olimpo Y algo pasó en el área Sí, en las imágenes se vio De que Lobo se equivocaba Y metía este codazo Llevándose una amarilla Y perdiendo la gran superioridad que tenía La presión defensiva es de Olimpo Y aún la mantiene Rochin la va a probar de pierna izquierda Y antes del 38 Ranice sacaba su arma secreta de penal Rochin se prepara para pegarle de pierna izquierda Y ahora todo se define en los dos minutos del gol doble Donde Olimpo no tuvo oportunidades Y la única se fue muy lejos De esta forma Ranice clasifica a la Final Four Más esperado De Alana De Barca